Bélgica y España se suman a la ofensiva judicial de los países del este en contra del paquete de movilidad aprobado por la Unión Europea. En el caso de los transportistas belgas y españoles, el rechazo de la nueva normativa sólo afecta a la limitación para hacer cabotaje que, recordemos, impide hacer nuevos servicios de este tipo hasta transcurridos cuatro días desde el último. Los países del este, por contra, se han opuesto al mayor control que el nuevo paquete realizará sobre las denominadas empresas buzón. Y es que a partir de ahora todas las compañías necesitarán acreditar que tienen actividad real en el estado miembro en el que están registradas, por lo que se exigirá que los camiones regresen al país de matriculación cada ocho semanas. De esta forma se impedirá que las flotas de transporte matriculadas en dichos países trabajen de forma continua en otros estados miembros. Este mayor control motivó que el pasado mes de noviembre Polonia, Rumanía, Bulgaria, Lituania, Hungría y Malta plantearan un recurso judicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Desde España, FENADISMER insiste en las bondades que el nuevo paquete de movilidad supondrá para el transporte de mercancías por carretera, ya que incluirá medidas trascendentales para el futuro del sector, como el control de las empresas deslocalizadas, el fenómeno del dumping social o el control del salario mínimo.